Nos vamos al centro de la pista, nos vamos a mis amagos, pobos, todos los niños, niños, niños pobres ¡Ahora saben el sol! ¡Ándale! Estamos fabricando ¡Locan! ¡Todos los niños pobres! ¡Locan! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ándale! ¡Licen! ¡La primera entra! ¡Es la N! ¡La segunda! ¡Es la P! ¡La tercera! ¡Es la S! ¡Somos los niños pobres! ¡Me quieren, me quieren! ¡Es el chisme! ¡Es el cigarrito! ¡Ese lepo! ¡Ahora es para ese malverde! ¡Ese Luisito! ¡Ese Bani! ¡Ahora es para ese colmillo! ¡El pirata escar! ¡Ese flaco! ¡Ahora es para ese chava! ¡Ahora es para ese malverde! ¡Ahora es para ese malverde! ¡Ese es el americano! ¡Toda la gente de vips de Capaginero! ¡Toda la raza loca! ¡Patos locos! ¡Ahora es para ese malverde! Todas mis enjao, allá, en Cueca de Beña Y eso no somos, la gran familia Ni mucho menos, la raza unida Somos y seremos, todos los niños pobres Toda la raza loca Toda la gente de Chávez de Maguire Guerrero Dicen, desde Llano de Maguire Mandamos un saludo a San Junquén Para ese chigarrito chisma Y todos los niños pobres de la raza loca Dicen, desde Llano de Maguire Dicen, desde Llano de Maguire Llano de Maguire, mi pueblo Todos los niños pobres La gente del barrio Barrio de Maguire Ese chisma de cigarrito A unos para el Terry Ese Barri A unos para el Nepo Ese Luisito Poncho A unos para el Dracula Ese Colmillo A unos para Ese Chava Ani Todos los que me faltaron Barrio de Maguire Ya llegaron Toda la Aquí se me hacen Toda la Show me love this I'm good Y una vez más Todas las niñas love this Desde cuando hace calor Tomamos una cagoma Pero cuando hace frío Tomamos un toque de mota Somos y seremos Niñas Pobres S Jóvenes Soy no más Soy no más Salgo de la música La música Con cumbia Para todos ustedes